¿Tienes la cara radiante, feliz, dichosa? Sí. ¿Cómo es eso que te casaste? ¿Me casé? Sí, me casé el año pasado. Yo siempre también he tratado de ser muy privada con mi vida, entonces creo que los que me siguen en mis redes sociales ven que hablo del trabajo, hablo de las cosas en las que estoy, han conocido a Sebastián ahí también, pero el tema del matrimonio me lo quise guardar como muy para nosotros, la verdad, sabiendo también que es algo como pues muy privado, pero que ha sido un proceso muy bonito, ha sido muy bello, fue el año pasado, fue en Los Ángeles, con un hombre maravilloso. ¿Cuánto tiempo llevaban de relación? Como dos años. ¿En qué mes te casaste? Enero. Ah, no, ya llevas rastro. Ya, esto ya. O sea, ya el primer aniversario. Ya el primer aniversario. Yo creo que yo estaba esperando el primer aniversario, a ver cómo nos iba y ahí sí contaba la noticia.